Bienvenidos a Dominica News Network. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? Sí, él está trabajando bien, está trabajando bien. Está trabajando. Con poco tiempo que tiene, está trabajando. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? Bueno, papá. ¿Cómo deciste? Creo que no. Gracias. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? Bueno, no se está viendo muy buena la economía, ¿no? Ahí está como estamos, no hay nada. ¿Está actuando el presidente bien ante la crisis de Jofiona? Creo que sí. Sí, se está moviendo la cosa. ¿Está actuando el presidente bien ante la crisis de Jofiona? Claro. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? Perdón. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? Hasta ahora los que deben de ser fiel a los que le siguen al lado y apoyarlos. Gracias. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? ¿Cómo? ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? Bueno, yo creo que no, en verdad. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? Ah, claro. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? No, señor. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? Dígame. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? Bueno, manito, en verdad, en verdad, el presidente está trabajando por un lado, pero por otro, la economía del país está por el suelo. Pero está ayudando, está haciendo lo posible para ayudar a los pobres. Eso no le gusta de él. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? Claro. Gracias. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? ¿Eh? ¿Está actuando bien ante la crisis de Jofiona? ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira la cuestión de la escuela, él quiere que todos los niños participen. ¿Entiendes? Y eso yo lo veo bien. Y aún para la pandemia no se descuidó con el pueblo. Aunque hubiera mucha gente que no fueron beneficiados, pero la gran mayoría se beneficiaron. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? No. Gracias. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? No. El presidente está lento. Gracias. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? No. ¿Está actuando bien el presidente ante la crisis de Jofiona? ¿Que si está cómo? ¿Atuando el presidente bien? Pero muy bien se está actuando. Muy bien. Muy bien. Gracias.